Gran Butita Oz, señora es Amiga Oz, vamos a eventos, destacado, ir, ir, y vamos de abajo a arriba, Armando, 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 Nomando, Armando, Armando C Vale, sólo me quedaba uno Listo, ya está, ya lo complete todo jodeme que vale spray ya tenemos todo así que eso sería todo nos sobran 6 ya está ya está completo así que nos vemos en el próximo video